hola muy buenas que tal bienvenidos a otro vídeo esta vez voy a hablaros de dos herramientas las dos gratuitas una va a ser para nuestro briefing del plan de vuelo de acuerdo está sin brief y la otra herramienta va a ser la fs recorder que la comentaré cuando abramos luego el simulador para hacer un par de cosas fs recorder es un software que algunos conoceréis también gratuito que como digo bueno pues nos va a permitir grabar vuestro vuelo y veremos cómo podemos tocar las cámaras de una forma con total con total libertad establecer las cámaras con total libertad fuera de fuera del avión acuerdo tipo cámaras potter o algo por el estilo de acuerdo bien primero vamos a comentar y hablar de la herramienta está de sin brief de acuerdo vamos a abrirlo eso no es un programa es una herramienta exclusivamente online no tenéis que descargar ni instalar nada lo único que eso sí tenéis que registrar de acuerdo pero bueno es un registro muy muy rapidito una vez que estemos registrados ya nos va a permitir bueno pues entrar en las distintas opciones de acuerdo incluso bueno pues con vuestros usuarios os va a almacenar todos los bolos que tengáis guardados os lo va a los va a guardar para para por si queréis volver a ser un vistazo a alguna ruta o cualquier cosa pues o incluso el combustible pues podéis ir a vuelos guardados vale bueno este momento vamos a ir a mi plan de vuelo para enseñar un poco la herramienta así por encima como como va pincháis el nuevo vuelo ya que no tendréis ninguno guardado si es la primera vez que entráis y nada bueno pues a simple vista podéis ver algo muy intuitivo muy facilito no de hecho estoy recibiendo que no requiere muchos muchos datos a rellenar bueno esto no hay que explicarlo vale esto simplemente va cada uno sabrá sabe ya claro línea con la que vuela número de vuelo el aeropuerto que estableceremos como alternativo en este caso yo voy a poner valencia que va a ser el próximo vuelo vale para el tour mundial a jerez y como veis el alternativo no está sacando automáticamente también se puede cambiar de acuerdo aquí podéis poner si queréis alternativo yo por ejemplo en málaga o como queráis vale o sea que es decir que podéis cambiar alternativo en este momento voy a dejar voy a dejar sevilla ahora esto es la fecha y hora de salida como siempre azul azul en esta parte de la izquierda bueno pues aquí es importante que establezcáis en la unidad de peso con la que con la que trabajáis vale el fue el de contingencia yo lo voy a poner automático para que me lo calcule solo y el de reserva así que voy a establecer 30 minutos vale media hora para para reservas para fue el de reserva y bueno esto sí que vamos a dejarlo todo marcado y fly maps vamos a ponerlo podéis ponerlo en simple o nada pero vamos yo recomiendo ponerlo en detallado y la ira que estáis viendo actual bueno la actual no la actual es el 1503 pero está trabajando con el 1403 porque porque lo único el único inconveniente de este de esta página es que si queréis tener si queréis que se haga el plan de vuelo con el aire actualizado os va a pedir que vamos a darle aquí vais a ver que no nos va a dejar activar y desbloquear el aire actual de acuerdo que sería éste porque porque como aquí os explica requiere que tengamos bueno que usemos un código de acceso que nos lo va a dar navigraf es decir tenéis que tener cuenta activa en navigraf me parece que también tienes que tener una suscripción creo que es anual o mensual así que bueno pero vamos que como digo yo no tengo el aire actualizado como digo y no tengo ningún tipo de problema para hacer la ruta de acuerdo porque estáis viendo aquí abajo que la ruta las va a sacar de estas cinco páginas web de acuerdo así que es más que suficiente y ya os digo que no tenía ningún problema en en rutas vale vamos a ver luego cómo vamos a cargar el plan de vuelo ofrece una opción en este programa que está muy bien que es directamente nos va a nos va a cargar el archivo para meterlo en el play plan del pmdg vale ahora después lo veremos bien pues vamos a ir más aquí arriba ha estimado un tiempo de ruta de 1 hora 35 de acuerdo y para mirar las las pistas de despegue y aterrizaje es decir de salida y llegada hay una paginita que es y va o es que están y va o de acuerdo que son estas que se enseña aquí es esta página que son las configuraciones preferenciales en función obviamente del metal vale y las pistas sugeridas las pistas que están en este momento de activas de acuerdo para despegue y para la salida y llegada de acuerdo como le es esta página bien pues si os vais a google ponéis y va o configuréis y un airport de acuerdo y una vez que vamos a verlo si queréis veis vamos aquí arriba a ir por configuración en la primera entrada de acuerdo va a llevar a esta página web con el bet con el metal obviamente actualizado veis aquí nos hacen un resumen de los vientos vale aquí tenéis el metal más completo y como digo las pistas de salida y de llegada de acuerdo así que vamos a valencia en este caso porque es mi plan de vuelo cada uno que mire su aeropuerto y vemos que está configurado para salidas y llegadas la pista 12 y en jerez tenemos aquí un poquito más abajo salidas y llegadas por la 20 así que volvemos a nuestros in brief de acuerdo y vamos a poner 12 y 20 está bien puesto vale para la 12 y para la 20 las llegadas a jerez de acuerdo el taxi out quiere decir el tiempo estimado que vamos a estar rodando en el aeropuerto de origen es decir desde que acabamos el pushback vamos el pushback empezamos a rodar pues hasta el punto de espera vale es el taxi en el aeropuerto de origen al ser valenciano en un aeropuerto que tampoco no es ni pequeño ni tampoco muy grande yo estimo unos ocho minutos de taxi y en jerez un aeropuerto incluso más pequeño bastante más pequeño que valencia pues le quiero meter un taxi a lo mejor como muchos tenemos cinco minutos hasta que lleguemos desde que salgamos de pista una vez aterrizados hasta que lleguemos a plataforma pues aproximadamente cinco minutitos taxiando vale esto es lo que quiere decir taxi out y taxi in el extra de vuelva en función de cada de cada uno vale eso ya va en función es una cosa que el piloto pone de manera opcional según según requiera así que bueno también habrá que tener en cuenta el tipo de vuelo si es un vuelo largo si tenemos un alternativo es bastante separado distanciado de del destino así que bueno pues entre esos factores yo voy a meter 1.7 vale y la altitud no la estableceremos el nivel de vuelo sino en miles de pies vale así que yo en este caso voy a volar a nivel impar a 30 mil pies vale los pasajeros esto vamos a irnos al play simulator de acuerdo y vamos a vamos a cargarlos una vez que hemos configurado los pasajeros y él y él y la carga de acuerdo estableceremos sabemos que el fero fuego lo tenemos en 57 mil 800 kilos así que nada vamos al sin brief muy bien pues ya con los datos con los datos que tenemos ya tenemos nuestros datos que requiere el briefing de acuerdo bueno se me había olvidado poner aquí el avión por eso no me dejaba aquí a la ponerlo de los pasajeros de acuerdo ponemos el tipo de avión que vamos a vamos a a llevar 738 en este caso y ahora sí nos va a dejar meter ya los pasajeros no teníamos teníamos 125 que eran 17 en primera clase y 117 en turista 127 y de cargo teníamos 6.500 kilos así que vamos a meter 6.5 y el 0 full weight lo teníamos en 57 mil 800 kilos así que nada metemos el 57.8 que está por aquí vamos a ver aquí y ya está vale pues ahora lo único que falta es darle aquí ya vale vamos aquí analizar ruta y veremos que aquí abajo se nos ha dibujado ya la ruta eso sí lo único que ningún inconveniente es que no nos va a hacer la salida ni la llegada vale simplemente nos va a decir qué ruta vamos a llevar pero no vamos a tenerla así y la estar pero bueno como digo el trabajo el trabajo está prácticamente hecho únicamente quedaría configurar la salida hacia astro y la llegada pues si estamos llegando como último punto de nuestra ruta al por martín vale mike alfa romeo pues establecer la llegada a jerez desde martín vale como digo ya tenemos nuestra pista en nuestra ruta bien al ser valencia y jerez un aeropuerto a ser valencia y jerez una ruta muy poco transitada de hecho no sé si existe esta ruta no sé si alguna compañía hace esta ruta que yo creo que no no lo sé no estoy seguro pues nos ha dado solamente una 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 ruta reciente digamos vale una opción de ruta pero si pusiéramos rutas mucho más que transitadas más conocidas que hagan compañías comerciales pues es muy es casi probable que tengáis aquí cinco opciones como más salida a mí muchas veces vale y lo único que quedaría será irnos aquí arriba importante vale y vamos a darle a generar el briefing del plan de vuelo esperamos a que cargue la barrita una vez que ha cargado la barra tendremos aquí una especie de sumario y si os fijáis aquí ya nos está dando el combustible vale el extra que pusimos 1700 kilos acordáis y el 0 full weight de acuerdo bien pues nada tenéis aquí el briefing de acuerdo hecho totalmente completo veis con desglosado el plan de vuelo el el fue el planet etcétera pero yo recomiendo que vayáis aquí arriba y pongáis prime view pdf y como podréis ver esto está mucho más claro y y bueno es más es mucho más práctico no verlo así de todos los puntos de ruta incluso veis que aquí nos por ejemplo aquí nos está dando las las temperaturas que tendremos en en distintos niveles de vuelo de acuerdo incluso llegaremos por ejemplo al punto se bar si vamos a ir a 3 1 0 30 31 mil pies los vientos que vamos a tener de acuerdo y con sus respectivas temperaturas en este caso sería menos 47 grados vale aquí lo tenéis de acuerdo y en y es igual de acuerdo llegaremos allí es con este con este viento y con esa temperatura abajo cero de acuerdo en bailando es decir que tenéis como digo cosas muy interesantes que podéis leer habéis visto que el brillo fin es inmenso veis todo esto que tenéis y abajo una cosa curiosa de los mapas veis aquí la rutita tenéis aquí la ruta y en el último punto tenéis incluso los vuelos los vientos que vamos a tener de acuerdo dirección intensidad del viento que tendremos a nivel de vuelo 3 0 0 o sea que más va a ser prácticamente esto esto exactamente lo que tengamos de viento así que nada bien otra cosa muy interesante volvemos para atrás y como digo vamos a meter vamos a meter en la ruta en el en nuestro avión directamente cómo lo hacemos pues bien elegimos aquí el tipo de avión que vamos que estamos que estamos que estamos llevando en este caso de la pmdg le vamos a dar a descargar ruta y cuando se descargue bueno vamos a mostrar en carpeta y esta ruta ya tengo aquí ya también la copiáis y la tenéis que meter en el siguiente en el siguiente en la siguiente carpeta vais a vuestro carpeta del flight simulator como veis hasta pmdg vamos a flight plans de acuerdo aquí elegimos el avión en este caso es 737 en el 777 sería igual veis aquí por ejemplo yo no tengo ninguna ruta guardada pero aquí pegaríais la ruta y yo la puedo tener pegada también para el 777 es igual si de 38 en este caso yo la tengo ya aquí guardada va que de acuerdo vais a pegar y ya tienes la ruta como la carga y vamos a verlo bien pues como digo dentro del avión vamos a ruta de acuerdo y que tenemos que marcar bien pues básicamente poniendo el aeropuerto de origen y el de destino todo junto de acuerdo lima eco victor charly lima eco julio romeo lo metemos aquí en el código de acuerdo y ya veis automáticamente nos ha metido ya la ruta de hecho podemos mirarlo un momentito en flight vamos a plan lex de acuerdo y veis que nos ha metido en la ruta vale solamente nos quedaría como digo meterla la la seed y la y la star bueno pues volviendo al programita hemos acabado ya con esta pequeña introducción esta review y nada ventajas bueno sobre todo la comodidad enorme de que nos saque el solito la ruta bueno en este caso es una ruta corta pero y es en españa que es más fácil acceder a las cartas y hacer nosotros la ruta de hecho yo lo aconsejo que para los que estéis empezando que os mires las cartas de acuerdo para trazar vosotros la ruta y que sepáis aprendáis a hacerla pero cuando ya tenemos una práctica y hacemos vuelos largos sobre todo fuera de españa y demás pues es una comodidad enorme que este programa nos saque nos saque la ruta e inclusive como habéis visto meterla meterlo en el avión vale una ventaja enorme es eso también como digo el briefing que estáis viendo está está muy bien está muy bien aparte el tema del combustible del fuel tenéis aquí el briefing del fuel y es otra cosa también que se agradece el tema del combustible así que nada es cuestión de probarla y bueno y nada más bien pasamos ya con el otro programita el fs recorder ya estáis viendo que lo tenéis para 2004 y fsx y la versión que tenéis que descargar instalar es esta la recomendada lo pone aquí versión actual más estable así que nada más descargáis la 2.1 la instaláis como un programa normal no tiene ninguna complicación vale pues estamos de nuevo en el simulador y con el fs recorder ya cargado el módulo bien bueno pues ya sabéis que esto es un permite grabaros el vuelo vale y luego permite reproducirlo de acuerdo bueno dais a record dais al ok y ya está grabando el vídeo de acuerdo no tiene más misterio lo que sí recomiendo es activar todas estas pestañitas porque de esta manera se os van a grabar la posición de los flaps según estéis tocándolo vosotros vale por ejemplo en un despegue pues cuando empecéis a limpiar el avión en el aire cuando estéis empezando a replegar los flaps pues el programa se va a captar ese repliegue de los flaps y los va a replegar de acuerdo es algo que yo considero importante para que un vídeo quede en condiciones no igual que el tren de aterrizaje los spoilers y demás con lo cual yo recomiendo marcar todo esto como digo este programa tiene tiene dos tipos de reproducción tanto podemos hacer el vídeo normal es decir grabar nuestro avión y reproducir luego nuestro avión pero también tiene la opción de que reproduzca el vuelo que hemos hecho y se acople ese vuelo al tráfico artificial de acuerdo por eso es que está esta pestaña de esta columna de la derecha de acuerdo porque también permite la reproducción como vemos aquí veis que permite la reproducción del vuelo del vuelo como tráfico artificial vale de nuestro vuelo entonces pues tenemos dos opciones una vez que hayamos grabado podemos reproducirlo podemos reproducir cualquiera de los vídeos que hayamos guardado como un vídeo nuestro normal vale del vuelo que hemos grabado y también nos permite reproducirlo como tráfico vale los mismos vídeos nos permite reproducir de reproducir de las dos maneras de acuerdo bien no tiene mucho más eso vale vamos aquí a añadir vamos a darle aquí a añadir archivo vale y por ejemplo voy a añadir este que tenemos que hacer tenemos que pinchar encima del archivo de acuerdo y aquí ya podemos tocar el fabricante modelo etcétera y aquí exactamente lo mismo que os comentaba antes vamos a marcar todos los todas las opciones vale y ya le podemos dar a reproducir de acuerdo yo voy a cancelar pero bueno para que sepáis que también tenéis esta forma de reproducción avanzada de acuerdo vale pues nada que más bueno ahora viene lo más lo que veo más importante que es el tema de las cámaras de acuerdo yo me olvidaría de la cámara del virtual cockpit y también me olvidaría de la cámara de spot porque la que sí considero muy interesante y que está muy bien es la cámara tower camera vale que es la que todo el mundo configura bien eso es la primera vez que la tocáis aquí no tenéis ninguna cámara con lo cual tenéis que darle aquí a new a nueva vale le dais a new y una vez que le hayáis dado a new volvéis otra vez aquí y ya podréis dejar editarla de acuerdo le dais a editar tenéis que dar marcar aquí set to aircraft de acuerdo para que es para que ponga como referencia el avión de acuerdo de hecho os habéis fijado aquí a cambiar las coordenadas es decir se ha fijado en referencia al avión aquí tenéis que asegurados que estáis en automatic panic de acuerdo y estos valores en 0 0 0 y esto en 1.00 de acuerdo así que nada lo hacéis vais al ok y ahora sí que podremos editar de acuerdo vamos a custom vale vamos a editar nuestra cámara que acabamos de crear de acuerdo así que el cristo fs record de la rica y preguntaréis que os aparecerá este tipo de perspectiva tan rara de acuerdo entonces ahora sí que os voy a enseñar una serie de comandos con los que podéis jugar luego para la reproducción que os pueden venir muy bien van a ser los siguientes si pulsamos control control enter veis nos va a alejar la cámara si pulsamos control backspace es decir la tecla que está encima del intro acercamos el zoom bueno acercamos el zoom no sería bien dicho si no quiero decir bueno avanzamos con la cámara de acuerdo si pulsamos shift intro vamos a levantar la cámara de acuerdo una cámara más aérea veis si pulsamos shift backspace vamos a acercar la cámara bien si pulsamos control shift intro vamos a girar a la derecha y si pulsamos control shift backspace vamos a girar la cámara hacia la izquierda vale pues esto es yo creo que es la mayor utilidad que tiene el tema de las cámaras porque una vez que reproduzcamos nuestro vídeo podemos ir grabando el mismo dándole la perspectiva que queramos nosotros de acuerdo es decir hay más aérea podemos ir jugando con los con el alejamiento del acercamiento de acuerdo podemos como digo subirla podemos ir a la izquierda y bajarla es decir desde todas las perspectivas posibles de acuerdo como esto ya como queráis como más os guste así que nada esa básicamente era la review no tiene mucho más el programa este no tiene mucho más no lo veo tampoco demasiado misterio así que nada espero que os haya gustado como digo con el vídeo y nada muchas gracias y nos veremos en otra hasta luego